para contar un poco de lo que estamos haciendo en el área metropolitana a nivel provincial también. Así es, estamos felices y felices de poder comentarle también a la gente y las diferentes actividades que se van a estar realizando, quizá comenzaron el día domingo. Exactamente, el día domingo comenzamos, bueno, esta semana para celebrar o no celebrar, sino mostrar, digamos, el trabajo que se viene haciendo con la disidencia de las distintas organizaciones. Dentro que formamos parte de una mesa multisectorial disidente, el día domingo comenzamos con una actividad deportiva, recreativa en el Jaime Zapata. Estuvimos haciendo lo que fue volei mixto y bueno, compartiendo un rato también con muchas de las personas que se acercaron, digamos, de la disidencia, que se acercaron a formar parte de este espacio. Y también, el día de hoy también continúan las actividades, también comentaban un poco fuera del aire todo el trabajo que ya vienen realizando hace muchísimos años, Mariano está junto a la fundación desde el año 2017, o sea, en todos estos años, Mariano, ¿viste algún tipo de cambio también en la sociedad? Sí, la verdad es que el cambio es lento, por ahí a lo que uno se espera, digamos, como militante y con todo lo que se viene trabajando en la calle. Pero sí, se avanzó, digamos, se avanza bastante. Como siempre digo, en Argentina avanzamos mucho con respecto a lo que es las leyes. Falta por ahí efectivizar, falta que se implemente realmente algunas cuestiones. Pero en lo que tenga que ver con la sociedad, por ahí se fue avanzando en algunas cuestiones. Pero todo también tiene que ver con la militancia, digamos, y con las organizaciones que venimos haciendo este trabajo en territorio. El de enseñar, el de hacer respetar, el de informar, concientizar, capacitar sobre lo que es el trato digno hacia las personas travesti y trans, sobre todo. Es un trabajo bastante tedioso por ahí, por momentos, en algunos espacios, en algunos lugares. Pero se viene avanzando, se viene avanzando a comparación de hace unos 4 o 5 años atrás, se ve el cambio. Y también porque hoy, 28 de julio, se celebra lo que es el Día Internacional del Orgullo, para comentarle un poco a la gente sobre la historia. Bien, el 28 de junio, comenzó hace 53 años atrás, en una revuelta de Stonewall, que es conocida, se conoce mundialmente como una revolución que comenzó en Estados Unidos y se fue replicando en distintos países. Acá en Argentina, particularmente, nosotros ya hace unos aproximadamente 6 años, esta fecha lo que utilizamos mayormente es para concientizar sobre los travestis y los transfemicidios. que hay en Argentina, dado que nosotros, bueno, tenemos nuestra fecha nacional, digamos, del mes del orgullo, que es en noviembre. Así que, más que nada, lo tomamos como eso, digamos, como un mes para concientizar sobre el trabajo y sobre todas las políticas públicas que hacen falta, digamos, para mejorar la calidad de vida de las personas travestis y trans. Perfecto. Y también por ahí, ¿en qué aspecto sienten que falta progresar como tiene que ver con el cupo laboral para personas trans? En la provincia existe lo que es la ley de inserción laboral trans, donde hace dos años se pudo lograr que esté esta ley, ¿no es cierto?, en el 2018. Sí. Y el año pasado recién se pudo reglamentar. Lamentablemente no es tan efectiva como nosotros, nosotras queramos, ¿no es cierto?, de que haya la inserción con compañeros y compañeras en diferentes estamentos del Estado, en la parte privada también y en todo lo que tenga que ver el trabajo formal. Nosotras siempre hacemos hincapié de que nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos, orgullosas de que esto sea efectivo, de que nuestras compañeras trans y travestis, varones trans, tengan un trabajo digno, ¿no es cierto?, de poder ser insertado. El año pasado también se aprobó lo que es el techo digno para la población y todavía no está reglamentada la ley, donde para nosotros es muy importante tener una casa, tener una vivienda, porque casi siempre se vive de prestado, o sea, las compañeras y compañeros que se han expulsado de su casa viven de prestado en la casa de alguien conocido, ¿no es cierto?, amigo, amiga o amigues, o conocides. Si bien el trabajo es muy importante y creo que solucionando el tema laboral se solucionan muchos aspectos de la vida de las personas, de la diversidad sexual, poder formar o poder tener una perspectiva diferente en su vida. Claro, sí, la importancia también de poder formarse, tener un trabajo, como me comentabas un poco de Alex, fuera del aire, que por ahí se tienen que ir a vivir en grupos, digamos, porque lo complicado que es hoy en día también alquilar. Sí, es muy, o sea, no teniendo un recibo de sueldo, lamentablemente casi, si yo voy a alquilar a un lugar donde me dicen, bueno, está bien, te aceptamos sin recibo de sueldo, pero el mes que viene o a la semana, en vez de ser 3.000 pesos, se va a 5.000 pesos, y así es una manera también de empezar a correr a las compañeras o compañeres que están alquilando en lugares donde, lamentablemente, por ahí no quedan en la calle, ¿no es cierto?, y bueno, y ahí empieza esto, lo de dónde voy, dónde estoy, y venimos también trabajando sobre eso. En la Mesa Multisectorial Feminista venimos pidiendo, por ahí que yo soy parte de la Mesa Multisectorial Feminista, venimos pidiendo lo que es la Casa de la Transformación, que es para la diversidad sexual, no es solamente un albergue, sino va a ser una casa donde se pueda dar capacitar, donde se pueden dar diferentes herramientas para los y las compañeras, y bueno, es lo que queremos, que cada municipio pueda ser en su localidad, inclusive acá en el área metropolitana. Se consiguió una en Vilelas, en Fontana también están trabajando sobre eso, pero acá en Resistencia todavía no tuvimos ese impulso y Barranquera está en proceso. Creo que se van a sumar otras localidades que para nosotros es muy importante, porque si nosotros acá, en la localidad de Resistencia, tenemos ciertas falencias, no nos imaginamos lo que pueda ser en las localidades, ¿no es cierto? Claro. Así que eso es lo que venimos haciendo nosotros ya hace más de 5 o 6 años, como te decía hoy, hace 5 años atrás éramos 4 o 5 lo que veníamos haciendo. Hoy por suerte hay muchos espacios de diversidad sexual y estamos contentos y contentas porque, bueno, o sea, no nos sentimos más solos, nos sentimos acompañados y sentimos que esa semillita que hace 5 años empezó a germinar, hoy por lo menos está dando sus hojas, ¿no es cierto? Para esto de que podamos seguir trabajando, para que estos derechos que se han aprobado sean garantizados por nosotros y nosotras, que es lo que más deseamos que, bueno, que se cumplan con lo que es el cupo laboral trans, con la inserción laboral trans, con la casa propia, con la salud, que es una cosa que también hace 6 años que veníamos pidiendo que haya un consultorio, ¿no es cierto? Que se cumpla la ley 26.743, el artículo 11, donde habla sobre el respeto y en el 12, el respeto y el trato digno a las personas trans y travestis y también el acceso a la salud. Hace 4 años, bueno, que se consiguió que acá en el Hospital Perrando haya un consultorio y que estamos trabajando, ¿no es cierto?, los días jueves de 14 a 17 horas, dando respuesta a las compañeras. Ese consultorio hoy transgredió las puertas del Hospital Perrando, hoy tenemos en otras localidades también consultorios donde están asistiendo a compañeros y a compañeras de la localidad, que es muy importante, o sea, es un avance. Y el avance siempre se ve en las calles, ¿no es cierto?, porque nuestra lucha es estar en la calle, pedir, no es porque querramos cortar o porque querramos hacer barullo, porque no, venimos a pedir cosas que no nos están garantizando, que no se están garantizando para la población trans, travesti, gays y lesbiana, intersex y no binarias también. Dalex, también me comentabas un poco fuera del aire, que ya aparte de todo tu lucha, hace 25 años ya trabajaste en el Hospital Perrando. Sí, hace 25 años, imagínate que cuando yo empecé, todos me miraban de reojo, el codeo, el chiste, ahí te buscan. ¿Y fue cambiando eso durante estos últimos tiempos? Y al ir conociéndome, mis compañeros y mis compañeras, había gente que no tomaba mate conmigo, por ejemplo, y a los dos, tres meses, al conocerme, empezaron a hacerse más amigables, ¿no es cierto?, empezamos a tener otro tipo de trato hacia mí, pero porque tenían una mirada muy despectiva hacia la población. Cuando una o uno por ahí es educador, como decía Mariano hoy, nosotros somos los educadores de la sociedad, porque enseñamos cómo queremos que nos traten, cómo nos deben tratar, porque muchas veces las personas cometen errores, pero no porque quieren, sino porque muchas veces se encuentran frente a una persona trans y no sabe cómo manifestarse o cómo tratar. Yo creo que nosotras somos personas y nos deben tratar como al común de la sociedad. Igual que a todos. Yo siempre digo, no necesito la aceptación de los demás, necesito el respeto. O sea, el respeto creo que es mutuo y creo que en eso se va construyendo y nos vamos desconstruyendo muchas veces también para seguir armando una sociedad más justa, más igualitaria, que es lo que buscamos todos y todas. Y en esos 25 años fui haciendo un camino también para que cuando otra compañera o otro compañero que tenga una apariencia afeminada o como sea, o sea, oto perciba, se ha respetado, ¿no es cierto? Si bien sabemos que los lugares públicos son muy discriminativos, discriminan mucho por ahí, también se hizo un trabajo con Mariano, con Úrsula. ¿Se pudieron realizar charlas y demás? Sí, realizamos charlas de concientización, que es muy importante. Inclusive hoy te digo yo que Juan Forever armamos un departamento de género y diversidad dentro de lo que es, para tratar lo que es violencia. Y tuvimos una recepción muy importante de parte de los jugadores que, por ejemplo, si nosotros estábamos entrenando, cruzaban, nos miraban y nos saludaban. Después de esas charlas empezaron a comunicarse un poco más, a la saludar, a hablar, o sea, a hablar que nos hacían falta. Y son cosas que, voy a decir, la cucha valió la pena hacer este tipo de concientización. Y lo mismo le pasa a él en su trabajo, ¿no es cierto? Porque él viene trabajando hace mucho tiempo, por ahí recién ahora es como que está hablando un poco más Mariano, pero bueno, o sea, le pasa lo mismo en todos lados. O sea, yo estoy re orgullosa de mis compañeros y mis compañeras que están trabajando en la militancia. O sea, la verdad que hacen un trabajo muy lindo y muy inclusivo, sobre todo. Mariano, ¿y hoy en día dónde está ubicada la fundación? La sede de la fundación está ubicada en Fontana, en el DIAT Sedronar de Fontana. Ahí tenemos la oficina, igual de todas maneras somos un tanto nómades porque andamos siempre realizando... No se quedan quietos. Andamos siempre de un lado al otro. Y generalmente, bueno, siempre lo que decimos, que a través de las páginas de la fundación, por ahí, en nuestro trabajo principal, que es esto de la concientización y trabajar con personas viviendo con VIH, por ahí siempre ahí plasmamos las actividades, por donde andamos, generalmente realizando esos tipos de testeos, dando asesoramiento, recibimos mucha consulta de parte de muchas personas, digamos, consultas legales, siempre por alguna cuestión de discriminación o alguna cuestión de asesoramiento. Claro. Así que es por ahí un trabajo nómade, digamos, el que hacemos, pero bueno, la fundación está sentada ahí en Fontana, en el DIAT Sedronar, durante las tardes nos encuentran ahí. Perfecto. Y también van a estar en lo que es la Bienal 2022. Exactamente. Estamos ahí, tenemos invitaciones de varios... Bueno, siempre es un trabajo que venimos haciendo con el municipio, con algunas organizaciones, con algunos ministerios, algunas secretarías, así que seguramente estamos ahí armando la agenda, lo que va a ser para tratar de estar los siete días en distintos, recorriendo distintos stands, con esta posibilidad de poder realizarse un test de VIH y bueno, también que incorporamos lo que es sífilis. ¿Cómo ves por ahí el comportamiento de la sociedad? ¿Se realiza este tipo de testeos? El día del 1 estuvieron en lo que es la peatonal de aquí en la ciudad de Resistencia. Sí, la verdad que sí, no solamente acá en zona metropolitana, sino en el interior, tenemos mucha aceptación, la verdad que la gente se acerca, se asesora. Por ahí a mí lo que me hace por ahí, me da esta pauta de esperanza, también cuando nosotros realizamos este tipo de actividades, también se busca esto de concientizar de que no es una enfermedad que solamente atraviesa a la población travesti, trans o gay, como comúnmente la gente cree. Hoy en día es una enfermedad que nos atraviesa a todos y a todas por igual. Así que se acerca mucho la gente a asesorarse, a preguntar, a realizarse el test. Ayer estuvimos, bueno, ayer fue el día nacional del test. Estuvimos en la peatonal, la verdad que se acercó mucha gente a informarse, a testearse y, bueno, también a preguntar esto de cuándo van a ser las próximas fechas, digamos, para informar, digamos, a sus familiares o a gente que por ahí está necesitando saber su estado serológico o venir a consultar. Perfecto. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales de la Fundación que van a estar comunicando todas las actividades que van a estar realizando y también en qué parte de la Vinal van a estar ubicados. Exactamente. Ahí vamos a estar avisando, vamos a estar seguramente unos días previos subiendo el cronograma de los instants que vamos a estar recorriendo durante la Vinal. Perfecto. ¿Y el día de hoy cómo? Hoy tenemos la, ahora ya empezó lo que es el conversatorio, ¿no es cierto?, donde se van a tratar diferentes ejes. Si bien la actividad empezó el día domingo, ayer también, aparte del testeo, se dio lo que es el puto inolvidable, ¿no es cierto?, de Carlos Harwin, donde expresa y cuenta la vida de él y cómo empezó el tema de la militancia. Hoy empezamos con el izamiento de la bandera por un hecho histórico en frente al municipio, ¿no es cierto? Veíamos fotos de ira de noche, llovía. Sí, sí, muy temprano que estamos noticiendo de mayo de 1800 por la lluvia. Pero bueno, por suerte se pudo hacer, hicimos la intervención también en lo que es el recinto municipal, donde fuimos a dar un mensaje también de esto de hablar de la inclusión, ¿no es cierto?, de que se aprueba una ordenanza que se ejecute, que bueno, que invitamos a cada uno de los y las concejalas para que incorporen dentro de su estafa a compañeros y compañeras trans y travestis. Y bueno, ahora a la tarde tenemos lo que es la actividad en la Casa de las Culturas en el cuarto piso de la hora de las 16 horas hasta las 20 horas. Van a llegar tarde. Sí, pero bueno, ahora es como que es la presentación, así que nos dio un poco de espacio para estar en la margen. Y el día sábado, que es el día 2 de julio, desde las 16 horas, nos vamos a concentrar en Plaza España para hacer la marcha del repudio, de los travestisidios, y no, o sea, basta de matarnos, basta de mirar para otro lado, ¿no es cierto?, y con la lectura del documento en frente de la Casa de la Memoria. Sí, frente de la Casa de la Memoria. Se va a hacer la actividad desde Marcelo T. Alvera al 0 al 100, donde van a haber emprendedores, donde van a estar compañeros y compañeras artistas expresando su arte, ¿no es cierto? ¿En qué horario comienza el sábado entonces? Desde las 16 horas hasta las 0 horas. Perfecto. Desde las 16 horas nos concentramos en Plaza España, a las 17 saldríamos marchando, vendríamos hacia Marcelo T. Alvera al 0, y de ahí se lee el documento, y bueno, ahí empieza todo lo que es la feria y todo lo que tenga que ver con artes que van a estar lesos las compañeras expresando. Y bueno, estamos muy contentos por ese trabajo que venimos haciendo como mesa multisectorial disidente. Por ahí tenemos discusiones fuertes, pero lo bueno es que dentro de esas discusiones siempre hay un consenso de algo. Salen cosas productivas. Y esto es parte de eso, ¿no es cierto?, del consenso que hacemos entre todos y todas. Y déjame invitar también, nosotros también tenemos una fundación que se llama Fundación Identidades Diversas Chaco, que justamente, o sea, no hacemos el mismo trabajo que Mariano, pero también hacemos asesoramiento, ahora estamos terminando un taller de textil que es una herramienta muy importante para la población y que seguramente se va a volver a extender, y bueno, cualquier cosa, cualquier necesidad, como lo hacen, tenemos las redes que es Fidicha. Perfecto, los pueden buscar a través de las redes sociales. Sí, en Instagram o en Facebook, así que ahí estamos, bueno, estamos contentos también de trabajar y que seamos más y más y más, y así el trabajo no es tan pesado para uno ni una, o sea, que hayan espacio de sí como para seguir trabajando, es muy importante para nosotros y nosotras.